¿Acaso a Carla Panini ya se le está ablandando el corazón? La comediante lamentó el show mediático a su alrededor y aseguró, si Carla Luna estuviera aquí, nada de esto estaría pasando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Carla Panini lamentó el circo mediático por el cual está pasando y dijo estar segura que si Carla Luna viviera, esta situación no estaría ocurriendo. La ex lavandera ofreció una entrevista a la estación de radio FM Globo Monterrey, donde aparte de hablar de la parcera, ella también habló acerca del interés que tiene la familia de Carla Luna en hacer una serie, además del cuidado de las hijas de Carla Luna que tuvo con Américo Garza. Y es que en esta entrevista Carla Panini aseguró, si Carla Luna estuviera hoy con nosotros, yo te afirmo que nada de esto estuviera pasando. Carla Panini dijo que ella y Américo Garza tuvieron que salir a defenderse, después de que surgiera todo este show mediático, debido a que ellos son los protagonistas. Acerca del interés de la familia de Carla Luna en hacer una bioserie, Carla Panini comentó que se enteró de esto el mismo día que dieron a conocer el audio, en el cual pudimos escuchar a Carla Luna enfrentar a Carla Panini y Américo Garza. Sobre esto Panini mencionó, A nosotros nos llegó la información de esta bioserie al mediodía, luego de que expusieron este video con el audio de la familia. Entonces nosotros pensamos, ¿en dónde está el interés por ver a las niñas? Si mi esposo no les ha negado verlas, solo que no han cumplido una parte importante del convenio, que para él es importante. Tal como lo había explicado en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Carla Panini insistió que ella y Américo Garza hablaron con Carla Luna, sobre la situación que la separó en ese momento. Pero ella afirma que de hecho no tiene por qué pedirle perdón a todo un país. El principal punto de conflicto de todo este show mediático, es la negativa que ha tenido Américo Garza, para que las hijas que tuvo con Carla Luna, puedan convivir con su familia materna. Panini insistió que su esposo no está cerrado a este asunto, pero que fue la familia de Carla Luna, quienes incumplieron con el acuerdo que tenían. Sobre esto Carla Panini agregó, Si ellos quieren ver a las nietas, lo que tienen que hacer es acercarse a mi esposo, que ha estado interesado en conciliar este asunto desde el día uno, pero ellos siguen con este conflicto mediático, que no hemos iniciado nosotros. Carla Panini destacó que ella no puede hacer nada, porque quien tiene la custodia y la patria potestad es Américo, y dejó en claro que ningún niño es más importante que otro, que todos tienen un corazón y una mente que cuidar, independientemente de los errores y fallas de los adultos. Eso es aparte. Fue principalmente este motivo, el de proteger a sus hijos, que Carla Panini y Américo decidieron demandar a la parcera. La mujer detrás de la cuenta de Instagram, Carla Luna-LaVerdad, de quien a través de su Instagram Live, revelaron su identidad, pues se trata de la cantante, Justin Montilla. Algo que vale la pena recalcar es que después de la entrevista que hicieron con Gustavo Adolfo Infante, tanto Carla Panini como Américo Garza, se han mostrado más abiertos para hablar acerca del escándalo. Como ya te lo había mencionado en un video pasado, Américo platicó con la revista TV y Novelas, y aseguró que toda esta polémica, es solamente por un interés económico que tiene la familia de Carla Luna. En esa entrevista Américo mencionaba, Mis hijas están bien, y si ellos las quisieran ver, me buscarían a mí, y atenderían lo legal. Pero no, no han hecho ninguna de las dos cosas, entonces, todo esto es por dinero. Y lo están haciendo mediático, porque tienen un contrato, en el que están vendiendo una serie, que vienen preparando desde hace mucho tiempo atrás. Por otra parte, el periodista Alex Caffey, dijo en su columna del Heraldo de México, que esta polémica pareja se va a presentar, en el nuevo programa de Laura Bozzo. El cual será transmitido en horario estelar en Televisa. En esta columna Caffey escribió, los controvertidos Américo Garza y Carla Panini, aparecerán en la pantalla de la televisora más importante de este país. Sí, el matrimonio formado por aquel picaflor, y la integrante del desaparecido dueto, de comediantes Las Lavanderas, van a ser los primeros invitados del nuevo programa, de conflictos de pareja. Laura Bozzo promete que será una entrevista a modo. La charla que sostendrán ella y los ya mencionados, va a transmitirse en horario principal. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Crees que en realidad Carla Panini tenga razón, al decir que si Carla Luna estuviera en este momento, nada de esto hubiera pasado? ¿Crees que eso sea cierto? O de plano, si todavía viviera entre nosotros, Carla Luna, ella se encargaría de desmentir a esta pareja. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, y activa la campana de notificaciones. Además te invito a que nos sigas en nuestra página en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.